Ahorita le voy. Ahorita le voy. Ahorita le voy. Sí, Crónicas de la Ciudad el día de hoy nos trae delicias para mirar, para tocar, para comer. La delegación Iztacalco, como habíamos mencionado en nuestro programa pasado, tiene cualidades muy especiales. Está completamente urbanizado, pero allí antes hubo lago y hubo comida y también se ha ido generando en esa delegación una serie de tradiciones que el día de hoy las vamos a difundir con el trabajo de nuestra querida ya de casa María Eugenia Fernández, cronista de la delegación Iztacalco. Bienvenida María Eugenia, ¿cómo está? Muy bien, muy a gusto, muy contentos porque hoy tenemos invitados de lujo. Como tú lo acabas de decir, nuestra delegación en lo que es el pueblo originario de Iztacalco tiene cosas maravillosas. Por eso hoy tenemos presentes a nuestros artistas, a nuestros artesanos, terceras generaciones de personas que se han dedicado a mantener vivo esta artesanía. Tenemos a la señora Juana de la Rosa y a su hija Leonor del barrio de Santiago Sur, que es la tercera generación. Su papacito de doña Juana fue el que inició todo esto y ahora sus hijos y también sus nietos continúan la tradición. También se encuentra la señora Alicia y su hija Martita del barrio de San Miguel. Por ello nos hicieron favor de traer un ejemplo de lo que es una ensalada fresca de precisamente del pueblo de Iztacalco, que es el chopamole, que se utiliza mucho y se come en todos lugares y en todo momento. Y después del barrio de la Asunción, tenemos al artesano en portadas, en carros alegóricos, en unas cosas maravillosas que ustedes van a ver, que es Mario Arturo Aguilar Gutiérrez y también es la tercera generación. Su abuelo es el que empieza a hacer todo esto y realmente pues alcanzó a ver cómo su nieto alcanzaba éxito en lo que él empezó y de lo que él aprendió. Pues muchas gracias Mario Eugenia. Esto solamente es la introducción. Y como introducción tengo que poner en contexto también a nuestros alumnos de secundarias técnicas. ¿Qué es lo que ofrece secundarias técnicas en esta magnífica delegación? Y cuando digo magnífica no estoy hablando solamente porque se me salgan las palabras de la boca. Es que es como un diamante en bruto, una cosa condensada. Lo platicábamos un poquito la semana pasada después de nuestra entrevista. Es una delegación pequeña, muy densamente poblada, pero de una riqueza que ahora está aflorando. Y dentro de esas riquezas están nuestras secundarias técnicas. Allí tenemos a la técnica 1, la 20, la 22, la 33, la 55, 74 y la 83. Las cualidades de secundarias técnicas son los talleres. Allí se dan talleres para que los muchachos si no salen al mundo del trabajo cuando menos tengan actividades o habilidades que les permitan incorporarse a un mundo laboral en principio. Pero también para que tengan una visión general del mundo tecnológico. Y también tenemos formación tecnológica. Eso sí, para personas que sean mayores de 15 años y quieran estudiar alguna carrera técnica o algo parecido. Son cursos que les ayudan a desempeñarse. Las actividades tecnológicas que tenemos en nuestras secundarias en esta delegación son, en su conjunto y no exclusivamente, administración contable, diseño industrial o fimática, confección del vestido e industria textil, diseño de circuitos eléctricos, informática, electrónica, comunicación y sistemas de control. Diseño de circuitos eléctricos, carpintería e industria de la madera. Eso en cuanto a actividades y en cuanto a formación tecnológica, secretariado y contabilidad. Saludos a mi amigo Sergio, que está en la técnica 22. Ahora sí, el escenario es de usted, María Eugenia. Pues tenemos ahí una presentación que les va a servir de introducción para que ustedes queden todo esto complementado con las personas que amablemente han permitido venir, se han desplazado, han preparado cosas para que ustedes conozcan, para que ustedes vean. Si empezó, podemos empezar con la presentación, por favor. Ahora vamos a hablar del patrimonio intangible. Ya hablamos la vez pasada del patrimonio tangible, de todas las edificaciones, ahora vamos a hablar del intangible. Empezamos primero con la primera lámina, donde está la definición de lo que es el patrimonio intangible, que se va conformando a través de la historia de una comunidad que forma parte, por lo tanto, de ellos su vestimenta, su comida, sus leyendas, su música, sus tradiciones y su poesía. Entonces, el hacer escamada, ustedes van a poder observar que es algo tan fino, precisamente como una escama muy transparente, debe de tener cuando mucho de grueso un milímetro. Y se utiliza mucho en el pueblo de Iztacalco, en las diferentes capillas, en las portadas, también en las… les quiero decir que en las posas y también ahora ya en las ofrendas para el Dio de Muertos, también ya hay algunos ejemplos de esta escamada que se utiliza específicamente para ese momento. Y les voy a… ahora les cedo el micrófono a César para que empiece a hacer las entrevistas. Pues, más que entrevista, declararme completamente ignorante. Como les he platicado, mi mayor fortuna es no saber nada, porque aquí las señoras que están con nosotros me van a dar clase de vida. Señora Juana, ¿puedo preguntarle? Pásale, por favor, el micrófono para que nos pueda platicar. Señora Juana, usted se dedica al trabajo de la serería. ¿Cuánto tiempo tiene usted que se dedica a este trabajo? Pues, yo desde jovencita. ¿Sí? Como mi papá lo hacía, entonces yo después ya como empezó a salir a… que lo iban a ver porque les gustaba y los iba a nacer. Entonces, pues yo desde muy chica anduve con él. El arte que usted realiza con sus manos, ¿cuántas cosas se tienen que hacer? Tiene que juntar la cera, la cocina, no sé si eso se diga. ¿Cómo se hace? Pues, este, compramos por Marqueta la cera. Luego ya la fundimos para, este, ¿cómo se llama? Ponerle un poquito de copal, para ponerle limón. La cera la prepara entonces con diferentes ingredientes. Así es. Copal y limón ha mencionado. ¿Eso es para darle aroma o también tiene la intención de ponerle color? También el color se le pone, también se le puede poner el aroma, pero luego me la dan, digamos, muy carita, por eso. Nada más así con el copal y así el limón y así la vamos preparando. Cuando usted hace su cera escamada, ¿está pensando o lo está diseñando para una fiesta en especial? Pues, sí, porque luego hay veces que, por ejemplo, en Zaguayo, no sé, este, para señor Santiago de Campostela. Entonces. Allá, allá, este, también la vamos a hacer. La van haciendo la cera. Sí. La cera se va confeccionando para la fiesta. Sí, también, esas son las armazones, hay muchos dibujos que esas se van forrando y ya quedan. Esos son los moldes con que se fabrica la cera. Esto es muy interesante, quisiera que me tomaran aquí, vean ustedes, las manos de la señora Juana hacen esta hermosa, no sé, escultura de cera con base en estos moldes de madera. Señora Juana. Sí, pues el que empezó fue mi papá. ¿Su papá? Sí. A ver, se me pongo. Vamos a conocer a su papá, ¿cuál era el nombre de su papá? Candelario de la Rosa Acevedo. Acevedo. Pues este sirva como un homenaje al señor Candelario de la Rosa, que inició con esta tradición en la delegación Iztacalco. Su papá es el que inició con esta tradición en esta delegación. Dígame, ¿ha tenido seguidores? ¿Mande? ¿Ha tenido seguidores? ¿Alguien más que haga su trabajo después de usted? Pues este, ¿cómo se llama? Mi esposo. ¿Su esposo? Sí. Mi esposo también le siguió. O sea que le tenía mucho cariño a su suegro. Pues muchas felicidades. Puedo preguntarle a Leonor, su hija, usted es la tercera generación, ¿también se dedica a este oficio? Sí, bueno, de hecho nos dedicamos la mayoría, tanto mis hermanas como ya mis sobrinas. Somos las que las acompañan mi mamá. Como usted decía, ahí está ese, ese es el armazón en el que se va llenando con la cera. Ese armazón se va llenando con de estas las figuras hasta que ya queda completamente como estamos viendo acá. Muy bien. En la fotografía. La foto que tenemos ahí, no sé si me la puedan poner, ¿es cera? Esa virgen que está ahí es cera. Sí, esto es cera. Me quiero volver chango, como dice uno de los entrevistadores de la televisión pública, comercial, me quiero volver chango. Es que es impresionante el trabajo y la delicadeza con la que realizan este trabajo. Y van por la cuarta generación, según entiendo, ya son sus sobrinas. Sí, son mis sobrinas, de hecho, bueno, aquí está mi papá, el señor Roberto Calixto, que en paz descanse. Eran los que siguieron, tanto mi mamá como mi papá. Ya después nosotras, que somos siete hermanas, le continuamos. Y de hecho, pues como ya se va uno casando, va haciéndonos su vida, siguieron mis sobrinas. Pues valga esto también como un homenaje para su señor padre, porque aquí tenemos evidencia de una habilidad que se va construyendo con el deseo, con la imaginación y con la habilidad de unas manos prodigiosas. Tengo que saludar a las personas que están en el chat, seguramente alguna pregunta le harán a usted, señora, y a usted también. Vamos al chat. Así es, mi querido César, la verdad es que estamos impresionados con la belleza, la calidad y sobre todo la laboriosidad de estos trabajos en cera. Y bueno, nuestros televidentes nos están diciendo, Maru de la 77, esas velas son una verdadera obra de arte, ¿dónde las podemos comprar? Dice la 101, ¿dónde se pueden ver estos trabajos? Muy bien, pues aquí están las preguntas, ¿dónde se ven estos trabajos? ¿Dónde se pueden adquirir o son, digamos, objetos solamente de culto? Bueno, de hecho, mi mamá se dedica a eso, junto con su servidora y sobrinas, las pueden adquirir, ahí estamos en Playa Villarrica, número 16, barrio de Santiago Sur. Sí, este, por lo regular, esa cera que vemos en esto de acá, esta, bueno, mi mamá las compra, lo que es ahí en el centro, nada más nosotras las adornamos, porque luego nos las piden para lo que es bodas, 15 años, bautizos, para cualquier evento nos las piden y el otro como el armazón de fierro, ese nos las piden para las iglesias, las festividades, para las festividades y hay varios modelos, porque también tenemos lo que es la Virgen de Guadalupe, sí, tenemos este, el cáliz, o sea, tenemos varias figuras que pues ahora sí que no las pudimos traer, pero… Pero con esto tenemos para llenarnos los ojos y también de aromas, me estaba diciendo su mamá de señora que también utilizan el copal, eso quiere decir que cuando la cera se consume despide el aroma, sí, entonces tiene digamos un sentido muy religioso, se quema para las fiestas, para las iglesias y es ahí donde la piden. Sí, de hecho, esos son los casos donde se funde la cera, se funde la cera, ahí mismo también se le pone lo que es el copal y el limón, sí, y también se le puede añadir un poco de color que de hecho ya en las festividades no las piden ya de color amarillo, de color azul, de color rosa, bueno, del color que ellos nos piden, pues este, se las hace uno. Me voy a levantar un poquito para mostrar este trabajo porque ha costado… María Eugenia me va a ayudar, María Eugenia me va a ayudar, vean ustedes, eso es cera, qué trabajo tan precioso. Y aquí es donde podemos nosotros enlazar lo que María Eugenia nos ha comentado en otras ocasiones, las fiestas que en Iztacalco ocurren en diferentes épocas del año, con referencia a Santiago, a la Virgen de Guadalupe y los diferentes barrios que son la delegación. Pues les agradezco mucho, yo quisiera seguir con ustedes, pero el olfato me está llamando, antes de pasar tengo que ir con el chat. Lo siento César, primero terminamos lo de la cera y luego come, por favor. Bien, pues están muy motivados nuestros televidentes por el asunto de las velas y nos están diciendo, Sergio de la 22, magnífica creatividad es la que se muestra en estos trabajos artesanales, felicidades y gracias por permitirnos verlos. ¿Nos pueden dar otros puntos de referencia para llegar a la dirección que acaban de dar y están pidiendo que repitan la dirección, por favor, dónde se pueden adquirir estos objetos? Bueno, mire, estamos en la calle Esplaya Villarrica, número 16, como referencia estamos casi enfrente de lo que es el Colegio Partenón, estamos en la delegación Iztacalco, el código postal es 08800 y pues ahora sí que el teléfono de su servidora es el 5524454744, estamos entre la calle que es Erizo e Icacos, antes de llegar hacia la viga y antes de llegar hacia las torres. Pues muchas gracias, pues en realidad es un lugar muy céntrico, a un lado de la viga, si no estoy equivocado, ahí está el mercado de la viga. Bueno, estamos un poquito más retirados, el mercado de la viga está sobrecalzada de la viga, pero ya de alguna forma donde estaban antes los mariscos, que ya sería Lorenzo Botturini. Ellos están hablando de un espacio que existe entre la viga, Santiago y Francisco del Paso y Troncos. Ah, muy bien. Cuando ella habla de Icacos, es Playa Icacos y Playa Erizo. Muy bien, para que nos estemos dando una idea, cuando uno pasa por esa región de la ciudad, generalmente agarra los ejes viales y no se detiene a pensar que así, en ese cuadro que nos ha narrado ahora nuestra querida cronista María Eugenia, hay esta riqueza cultural y culinaria, porque ahora vamos a la comida, esta no falla, dice mi abuelita María Luisa, besos a mi abuelita. Señora Alicia Chaparro, tenemos un gusto enorme de tenerla con nosotros, porque nos está llenando los ojos y el olfato. A mí que me gusta comer. ¿Me puedes decir cómo se llama el guiso que nos trajo? Se llama chupamole. Chupamole. Sí, señor. ¿Cómo se hace? Está hecho de tomate, cebolla, epazote y chile serrano. Ok. Eso lo hacían, señores, lo acostumbraban, porque antes Iztacalcó era un pueblo que era chinampero. Ok. Casi todos, la mayoría era campesino, la mayoría sembraba. Entonces, los señores de allá, cuando ya estaban cansados o se reunían varios señores, preparaban ellos su chupamole, que tenían sembrado tomate, todo lo tenían. Tomate. Porque todo lo sembraban. Ok. Todo lo sembraban. Tomate, cebolla. Tomate. Epazote. Epazote. Y chile serrano. Y chile serrano. Tiene ahí un poquito de queso esparcido. Y queso. Y también lo preparó, ahora yo ya no lo preparo, sí, pero le ponían pulque. Dios, pero… Y cómo no. Le ponían tantito pulque. Es que lo tenía todo, tenía proteínas, vitaminas, minerales y poder. Ajá. Sí, sí. Entonces, decían ellos, para echar taco. Claro. Mientras llegaban a la casa, ¿no? Se preparaban de vez en cuando eso, porque lo tenían todo allá. Ahora otros guisos que se preparaban allá por lo que… Por lo que teníamos, como había mucha agua, había carpas, había pescaditos, había patos. Sí. Entonces, pues todo eso se guisaba allá, señor, los tamales de pescaditos, los tamales de carpa. Pero allá también en muchas partes los hacen, ¿no? Sí, claro. Pero ahí también se hacía. Pues es muy importante ver que el trabajo que está haciendo la señora Alicia, no solamente llena su casa, nos llena el espíritu porque es un trabajo de rescate de lo que allí se consumía y que ahora, porque no hay esos productos, se sigue consumiendo. Bueno, ahora llegan de otro lado. Sí, pues ahora se compran y lo seguimos comiendo, lo seguimos usando, sí. ¿Y cuál es el guiso que más usted tiene como cosa personal, entrañable para poder comer de Iztacalco? Ay, pues muchos. Sí. Sí, pues muchos. Pues vamos a empezar a sentir hambre, platíquenos alguno, aparte del chupamole. Bueno, el chupamole también, ese lo acostumbramos allá en el pueblo, para cuando tenemos difunto. Ah, ok. Ajá, ese lo damos cuando se va a enterrar a la persona. Ajá. De regreso es lo que se les invita a los acompañantes, a los que lo acompañan a uno. Ese también se prepara con tomate, es una salsa de tomate, pero claro que en cantidad. Sí, claro. Este y con charalitos, pero pescaditos, pero secos, que es el charal. Ajá. Nopalitos. Nopales. También picaditos los nopales y también bastante cilantro. Muy bien. Claro, con su cebolla, su ajo y todo. Muy bien. Ese es el michimole. Señora Alicia, ¿me da permiso de darle la palabra a su hija Marta? Ah, cómo es la ayudante. Dice la señora Marta, que es la ayudante de su mamá, que nada más la ayuda, pero yo creo que también se lo come. Ah, no, sí, vean, sí, sí. Oiga, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oiga, platíqueme un poquito. Estábamos hablando ahora de ese otro guiso michimole. El michimole. Que es el que acompaña al difunto cuando se le va a enterrar, ¿no? Entonces, una tradición muy arraigada dentro de nuestras comunidades es que cuando hay difunto, la comunidad se congrega para acompañar al difunto, para despedirlo y para ser solidario con la familia. La familia retribuye ese gesto ofreciéndoles de comer. Por eso es que la comida es tan importante. Está en la base de la relación social en muchos sentidos. Sí. Ahora, cuando hablamos del michimole, ¿qué pasa en torno de la gente? ¿Cómo lo come? ¿Cómo lo comparte? ¿Cuál es el ambiente que se da en torno de este guiso? Pues realmente, el duelo, el dolor del difunto, sí, pero como dices, el pueblo es agradecido, porque somos una comunidad muy unida. Nosotros, nuestras tradiciones, nuestras costumbres nos unen y nos fortalecen mucho. Nos reunimos mucho en torno a la cuestión religiosa. Sí, claro. En nuestros barrios. Y entonces aquí sí se ve la solidaridad, porque como dice alguna tía mía, ya ni siquiera te invitan, sabes que debes de ir a participar también. Claro. Si ya no es necesario que digan, vamos, anda, te voy a… No, es como participar del dolor, del duelo también. Ajá. Entonces nos reunimos en torno a la mesa, todos. En torno de la mesa. En torno a la mesa y es lo que se participa, los dolientes, a la gente que nos hizo favor de acompañarnos. Y después de los nueve días del novenario, porque también se puede, en la misa de nueve días, también se acostumbra el michimol. Pero bueno, los eventos sociales no solamente están allí cuando alguien se va, también está cuando alguien viene. Claro. Y la fiesta, la fiesta patronal y todo lo demás. ¿Qué otros guisos son los que acostumbran en Iztacalco compartir? Por ejemplo, nosotros hacemos lo que comentaba Maru, el martes de Pascua hacemos las pozas en la parroquia de San Matías Iztacalco, cada barrio presenta sus portadas, presenta todo, se acostumbra a hacer mole verde. Mole verde, vamos comiendo. Mole verde, sí, se acostumbra a hacer con pepita de mole verde, con carne de puerco, pollo, por los que no pueden comer carne de puerco. Se acostumbra también el agua de chía, el agua de horchata, para participar a toda la gente. Ya sabemos también la gente, vamos, escuchamos misa, participamos en el rosario, recorremos las pozas con el resto del rosario y después vamos a las casas a participar del agua, porque cada mayordomía hace agua de sabores, de diferentes, sobre todo chía, horchata y jamaica. Chía, horchata y jamaica, ya lo tienen. Sí, y ya vamos con nuestras jarras, donde está el mayordomo de la Asunción, el mayordomo de San Miguel, de Santiago y nos dan para llevar a nuestras casas, ya sabemos, es tradición, son tradiciones que tenemos muy arraigadas en nuestro pueblo. Y las personas que somos extranjeros, ¿podemos juntarnos? Claro, claro que sí, los esperamos a todos. Ya saben. Sí. ¿Cuándo es? El martes de Pascua. El martes de Pascua. Sí, del domingo de resurrección. Lunes, el martes. Es una tradición muy bonita de ver, hasta todos los esperamos para que vean las pozas de todos los barrios, todos los mayordomos llevan sus imágenes y sacan lo más bonito de cada capilla, de cada barrio. Son siete barrios en Izacalco. Siete barrios. Y otras mayordomo de asociaciones también ponen pozas y dan agua. Tengo dos preguntas que hacer, porque yo escuché pozas, a lo mejor ahorita me lo puede explicar mejor, yo soy extranjero, muchas cosas de esas las desconozco, me estoy adentrando en este mundo y a lo mejor María Eugenia nos puede ayudar porque quiere hablar, se quiere, quiere hablar. Miren, yo les quiero pedir que de la presentación pongan una imagen que yo traje de la poza de la Asunción. Es verdaderamente fabuloso y lo acaban de decir las personas del pueblo, esta festividad, es el cariño, es la manera en que ustedes van a ver realmente al pueblo de Izacalco unido, porque en esas pozas que ustedes están viendo en la pantalla, van a encontrar la artesanía de las portadas monumentales que están adornadas las pozas dentro con la cera escamada y esa poza, quiero que la vean perfectamente porque al lado hay un poste de la luz, para que ustedes puedan calcular la altura que tiene esta portada, es más grande que el poste de la luz. Y yo lo que es muy importante para mí como cronista es que la gente conozca a las personas porque ustedes se pueden dar cuenta del gran cariño, del gran arraigo que tienen ellos hacia sus tradiciones y por eso ellos son tan cuidadosos en mantener la tradición, en no contaminarlas con cosas completamente ajenas, porque ellos están muy felices de ser lo que son. Decía en paz descanse el hijo de doña Alicia, el hermano de Martita, don Juan Manuel Chaparro Hernández, nosotros no tenemos que mirar a ninguna otra identidad. Nuestra identidad está desde el momento en que nuestros abuelos empezaron a sacar la sal de la parte del lago de Texcoco. Y entonces las pozas es lo que ustedes están viendo ahí, todas estas pozas, ustedes se imaginan, van a imaginarse un atrio, una extensión, donde hay aproximadamente 12 pozas de los barrios, de las asociaciones hechas de cerámica, hechas de flores, de verduras, de dulces, de semillas. Es un trabajo maravilloso. No dejen de ir este martes de Pascua a Iztacalco. Y lo que acaban de decir, ahí los visitantes son bien recibidos, no se les hace el feo de que, ah, bueno, tú no eres del barrio, tú no te damos agua. No, al contrario, si les preguntan, ellos contestan amablemente a todas sus preguntas, para que ustedes sepan qué es realmente el pueblo de Iztacalco. Muchas gracias, María Eugenia. Quiero terminar esta entrevista con la participación justamente del señor Mario Arturo, se me cayó mi tarjeta donde tenían sus datos, perdón, Mario Arturo Arguilar, justamente el trabajo que hace este señor le da escenario a la comida y a la acera, son las portadas. Y junto con su trabajo, que también es la tercera generación, nos da una idea de toda la fiesta que hay en Iztacalco, para comer, para ir a la acera y para ver las flores y que se nos caigan los ojos de placer. Don Mario, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Aguilar Gutiérrez, del barrio de la Asunción, Iztacalco. Barrio de la Asunción, Iztacalco. Quiero enfatizar esto. Dicen, yo soy del barrio de… qué gusto escuchar ese arraigo. ¿Cómo es que se hace este trabajo? ¿En qué consiste? Mire, yo soy ya la tercera generación de hacer las portadas. Yo aprendí con mi abuelito, no aprendí con mi papá, yo aprendí con mi abuelito. Yo empecé a los 10 años trabajando a hacer las portadas. O sea, que tener unos 3 años haciendo el trabajo, joven, jovencito. Bueno, yo tengo como unos 24 años ya trabajando. Empecé haciendo estrellas y herraduras para boda y ahora ya hacemos todo, portadas monumentales. Hemos hecho cuando vino el Papa Juan Pablo II a México, las últimas veces yo hice las portadas en la Nunciatura Apostólica en el Hangar Presidencial. Hemos participado en diferentes eventos muy importantes de aquí de México, en el Panteón Zócalo en el 2010 que se hizo la mega ofrenda monumental. Eso lo hice yo. Participé en el G20 con una canoa alegórica allá en Los Cabos San Lucas, unos tapetes de acerrín. Hemos ganado los concursos en Xochimilco de las canoas alegóricas. Decían una vez en el periódico, resulta ganar una canoa de Iztacalco en Xochimilco. Bueno, es que a lo mejor no tenían la experiencia o el conocimiento de que Iztacalco tiene una tradición chinampera. Y ahí está la base del éxito, de que no han olvidado de dónde vienen. No, ¿cómo? Para nada, ¿verdad? No, no. ¿Y cómo se hace ese trabajo? ¿Qué herramientas ocupan? Mire, primero para elaborar hay que… bueno, de mi parte yo siempre quiero hacer algo diferente a lo que se venía acostumbrando. Y eso es lo que yo he tratado de siempre manejar materiales diferentes, que no acabemos con la artesanía. Que no acabemos con la artesanía. Yo siempre digo, voy a hacer… Ponga su micrófono. Una portada, no sé, de un cristo. Ajá. Entonces me las ingenio y yo lo quiero hacer así de cristo, de flores naturales, de flores artificiales, de verdura, de dulce, de galletas, de pan, hasta de monedas, ¿no? También de semilla. El paso para hacer una portada, primero se dibuja en el piso. Ok. Se dibuja en el piso con las medidas que necesitamos, después lo levantamos con madera, tendemos madera a una medida y lo vamos levantando con manguera. Antes se ocupaba la vara de garambullo, ahora ya no hay. Ocupamos manguera, luego la vamos levantando y le ponemos el pasto, nosotros le llamamos a cojinar todas las figuras para poder meter ahí la flor, ya sea flor o flores naturales, flores artificiales, cualquier material. Y ya después se le mete el follaje y se hace en diferentes piezas, porque si lo hacemos en una sola pieza, pues no la podríamos transportar primero, ¿no? Muy bien. Me gustaría enfatizar esto que estoy descubriendo con ustedes. Entonces, el lenguaje, la habilidad, la pericia con la que se va construyendo este magnífico trabajo de las portadas, han, desde su abuelo, su padre y usted mismo, han construido todo un lenguaje, toda una técnica, toda una pericia artesanal que tiene su forma particular de hacer las cosas. Se construye sobre el suelo, se transporta por partes y se ocupa follaje y se ocupa tantas cosas. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Una cosa más que quiere decirnos, ¿dónde ha participado en eso aparte de Los Cabos, en G20? Ahorita mandé un trabajo para exponer en Berlín, en Alemania, ahorita está en la OMT, Organización Mundial de Turismo. ¡Wow! Ahorita mandé unos tapetes de acerrín pegado y una canoa alegórica. Ahorita se está exponiendo en Berlín. ¡Wow! Pues Iztacalco es internacional. Tenemos que sentirnos muy orgullosos y yo muy agradecido de tenerlos el día de hoy. María Eugenia, le agradezco tanto que nos haya traído a estos artistas. Por favor. Pues nada más darle las gracias porque una parte, la gran tarea de los cronistas no lo podemos hacer sin estas gentes, sin el pueblo, sin la gente de los barrios, sin la gente del lugar donde nosotros seamos cronistas. Si ellos no nos dan la información, no hay manera. Por eso yo los quería presentar, porque ellos son la voz, ellos el rostro, ellos son Iztacalco. Yo nada más transmito, digo y hablo, pero ellos es lo esencial, porque ellos viven ahí. Aquí tenemos los de Santiago, están los macheteros de San Miguel, los palmeados de la Asunción y los plateados también están aquí presentes. Está aquí el pueblo de Iztacalco, estamos los sopilotes. Aquí estamos. Los sopilotes. Pues aquí están. Yo tengo que agradecerles tanto, tanto su presencia. No sé cómo decirles la gratitud que tengo de poder conocerlos, de tener estos aromas, de llenarme los ojos, de escuchar sus experiencias, la experiencia de vida que ustedes tienen y que han compartido con nosotros, deja cimientos fuertes. Me despido. Yo soy César, el Sensei Medrano, esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas y el día de hoy llenos de artistas, personas invaluables. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.